Estamos en comunicación con Fabiana Rivas, ella es titular de Fuerte Impacto. ¿Cómo estás Fabiana, Cecilia y Andrea de Informadísima? ¿No te escuchás? Hola. Hola, sí. ¿Nos escuchás Fabiana? Muy bajo. Bueno, contanos... Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Contanos Fabiana, bueno, si bien el lugar está cerrado, por disposición, la gente puede hacer pedidos, con esta plataforma también que han brindado el municipio. ¿Cómo se manejan ustedes y qué es lo que la gente pide a la hora de hacer un encargue para realizar la actividad física? Bien, te escucho muy bajo, pero entendí la pregunta y la propuesta. Sí, estamos como todos los comercios de nuestros rubros, con las puertas cerradas, obviamente, y bueno, tratando de poder subir artículos a estas plataformas y poder empezar a comercializar. como, bueno, hay algunas plataformas que están activas y pudiendo subir los artículos allí, considero que vamos a empezar a poder a trabajar y, bueno, y de esa manera empezar a tener un ingreso, porque la verdad que nuestra economía se ha frenado a cero. Seguro. Fabiana, ¿qué es lo que más solicita a la gente? Y lo que más, hay un artículo que es el que más se solicita, que son las bandas elásticas. Las bandas elásticas son muy funcionales, son fáciles de llevar, fáciles de guardar, y lo importante es que se pueden realizar actividades con todos los grupos musculares. Claro. ¿Son relativamente económicas las bandas? Sí, hay de todo precio, obviamente, pero arrancamos con un precio de 260, 260, 250, y de ahí, bueno, según el tipo de banda que sea, el material que lleve, la intensidad que tenga ese material, va subiendo de precio. Pero es uno de los artículos que más se pide al lado de lo que son mancuernas, discos, barras, besas rusas. En relación a las consultas, Fabiana, ¿es gente que nunca hizo actividad y hoy entiende que en el encierro y en el aislamiento tiene que empezar a moverse? ¿O hay gente que extraña el gimnasio? Perdón, no escucho, tengo un mal retorno, no puedo escuchar bien, no entendí. A ver si nos escuchás ahí, ¿ahí me escuchás? Ahí, un poquitito mejor, sí. Bien, te preguntaba si en líneas generales, la gente que consulta por ahí, es aquella que con el aislamiento descubrieron la actividad física, algo que puede movilizarlo un poquito, o aquellos que iban al gimnasio y lo están extrañando. Creo que, bueno, el público que más nos convoca es las personas que sí ya concurrían al gimnasio o que hacían algún tipo de actividad de manera individual, ya sea salir a correr o alguna actividad en su casa con algún tutorial. Y sí se están sumando otro tipo de público que quizás era sedentario, pero que ahora está descubriendo que tiene un poquito más de tiempo y está descubriendo alguna actividad física que los mantiene activos y sanos. Porque también apuntamos a eso, a mejorar nuestra calidad de vida. Claro, sin dudas. La gente que llama, gente joven, gente de edad media, ¿qué tipo de llamados reciben? En realidad, de todas las franjas de edad. Pero sí, las personas jóvenes de edad media, como recién mencionaste, son las que más preguntan. Buenísimo. ¿Cuál es también, o qué es lo que más recomiendan, Fabiana? Perdón, ¿qué es lo que más? ¿Qué es lo que más recomiendan, más allá de lo que por ahí la gente quiera comprar? ¿Qué es lo que ustedes más asesoran o sobre qué herramientas específicamente? Sí. En realidad, escuchamos lo que está solicitando el cliente. Y en base a eso, lo podemos ir guiando y dándole sugerencias. Claro. Lo que personalmente sugeriría es que la persona que no tiene todavía definido una actividad física, que mire tutoriales, que descubra qué es lo que más le gusta. Y luego, que bueno, sí, una vez que descubrió lo que más le conviene o le gusta, contrate a un profesional. Los tutoriales son muy buenos, pero considero que una persona idónea que lo esté guiando es lo más apropiado. Pero bueno, ya que estamos en casa, podemos acudir a los tutoriales y este tiempo también poder utilizarlo para el que no hace actividad, descubrir lo que es la actividad física, descubrir algo, porque actividad física no es solamente salir a correr o levantar pesas, bailar también, por ejemplo. Claro. Todo lo que nos haga movernos. Sin duda. Todo hace bien, ayuda, como decíamos, no solo al físico, donde uno al estar en un lugar permanentemente es como que no realiza actividad. Y ya te cambia el humor también. Totalmente, totalmente. Sí, sí, refuerza el sistema inmune porque nos hace sentir felices y bueno, y la felicidad creo que es lo que nos da autoestima y con eso estamos fortalecidos. Sin duda. Muy bien. Fabiana, te agradecemos mucho esta comunicación y bueno, a seguir, a seguir entrenando, bailando, haciendo alguna actividad. Así es, así es. Usemos este tiempo para descubrir qué actividad física nos gusta, nos atrae y comenzar con algo nuevo en esta etapa. Ahí está. Muchísimas gracias, Fabiana. Buenas tardes. A ustedes también. Estuvimos conversando con Fabiana Arribas, ella es titular de Fuerte Impacto. Gracias, Fabiana Arribas, ella es titular de Fuerte Impacto.